El Plan de Desarrollo Institucional constituye la oportunidad para que entre todos y todas en la Universidad Pedagógica Nacional nos pensemos hacia el futuro. El proceso tuvo una base inicial ampliamente participativa en la que se convocó a mesas de trabajo. Toda la comunidad ha trabajado intensamente en todos sus estamentos, construyendo ese futuro de manera optimista, positiva, reconociendo ese pasado y planteando lo que queremos va a ser nuestra universidad. Se formó una comisión y cuya misión era precisamente construir un documento que diera cuenta de ese proceso previo y de los documentos temáticos, pero ya respondiendo como a una estructura que acordamos. Una primera parte que la hemos llamado como sentido y contexto del Plan de Desarrollo, en el que afirmamos un poco la identidad institucional de la universidad en torno a la investigación y la formación y la proyección social desde lo educativo y lo pedagógico y desde esa identidad y de acuerdo a la lectura que hacemos del contexto, pues nos afirmamos en ella. A nivel nacional, básicamente destacamos como tres grandes temas. Uno que es toda la preocupación nacional en torno a la construcción de un país en paz. Este eje va a ser vital, es nucleador y tendrá que instituirse también al interior de los ejes misionales de la universidad. Es decir, atender pedagógicamente una serie de problemáticas sociales, políticas, no solamente inscritas hoy en el proceso de la Habana, que seguramente va a redundar en un proceso de posacuerdo con los cinco ejes que en el proceso de la Habana se han definido, sino también pensarnos pedagógicamente en clave también de las que estamos generando al interior de la universidad. Igualmente, queremos asumir un liderazgo también en esa discusión, construcción e incluso desarrollo de la política pública en educación, especialmente en lo referente a la formación de maestros, que ustedes saben está en el centro del debate. Igualmente, también nosotros consideramos que la universidad debe dar cuenta de como una reactivación que se está dando del campo educativo y pedagógico a nivel nacional y latinoamericano. No estamos buscando relaciones específicas con alguien, sino fortalecer nuestras relaciones que llamamos hoy día sur-sur, es decir, nuestras relaciones con nuestros vecinos para conocernos, para saber en qué investigan, en qué trabajan y para hacer valer lo que tenemos particular y lo que tenemos general. Esperamos que los proyectos que se desarrollen a partir de esa premisa sean en ese sentido, los proyectos curriculares, los proyectos de movilidad, los proyectos de investigación, que fortalezcamos las redes a las que ya pertenecemos y que construyamos otras nuevas. Y termina precisamente ubicando esos grandes objetivos y lineamientos que van a dar origen a lo que es la segunda parte del documento, que es la presentación, la justificación y las líneas gruesas de los ejes del plan de desarrollo. Podríamos decir eso, se puede resumir en la idea de que tenemos que fortalecernos hacia adentro, en lo que nos es propio, para poder proyectarnos hacia afuera. En la investigación proponemos un posicionamiento nacional e internacional de la producción de conocimiento en el campo de la educación, la pedagogía didáctica. Esos son algunos elementos centrales de este componente de investigación. Hace mucho tiempo que la universidad no se pensaba de esta manera y es la oportunidad para hacerla con toda la comunidad universitaria. Luego viene un eje que es el de bienestar y calidad de vida. Trata de atender las múltiples problemáticas que vivimos, de convivencia, de calidad de vida dentro de la universidad, de inclusión, de un bienestar social ya no solamente como ha estado centrado hasta ahora con los estudiantes, sino con los egresados, con los profesores, con los trabajadores, darle más fuerza. Y también hay otro eje que no es tanto un eje, sino que lo hemos llamado como las condiciones, las condiciones de infraestructura administrativas y de gestión. Se plantean los ajustes, las transformaciones que en el plano administrativo, financiero, de gestión, pues debemos hacer para que el plan se cumpla. En este momento estamos convocando a la amplia jornada del 9 de octubre. Durante la semana estamos adelantando esta fase 4 que hemos definido en el plan con una fase de legitimación y validación del primer documento del PDI. ¿Qué esperamos entonces para el día 9? Primero, participación. Vinculación a los distintos grupos de trabajo o mesas que se organizan en las diferentes unidades académicas o dependencias de la universidad. Ahora estamos interesados y en respuesta a ese compromiso de la administración de volver a consultar a la comunidad universitaria, si ese documento refleja la construcción, la reflexión que se ha surtido, pues es el momento de pronunciarse de nuevo sobre esto. Dos, opinión precisa, clara, oportuna sobre lo que se está consultando a partir de una guía que se elaboró, pero también sobre los asuntos que consideren que no están incluidos. Para que nos sugieran ajustes, nos sugieran quizá proyectos adicionales o nuevas miradas. Tercero, es también la oportunidad de decir sobre esto que se está proponiendo, qué puede hacer cada uno, individual y colectivamente, desde su acción cotidiana, sus clases, su trabajo, desde la unidad, la dependencia, el grupo, el programa, están colectivamente cómo se puede aportar. Para que la versión final, que también será sometida a aprobación del consejo, un consejo académico ampliado que se va a realizar en unas dos semanas, ya ese sea como el norte que va a guiar las acciones y los proyectos y los programas de la universidad en los próximos cinco años. Entonces, que no se diga que no hay una oportunidad abierta, más bien que todos estamos unidos ante esta convocatoria y que este plan de desarrollo que aprobaremos ya es conocido y ya estamos participando en el mismo.